No tengo más que agradecer nuevamente no sólo a la Universidad de Alicante, a la Asociación de la Empresa Familiar, al Círculo de Economía y sobre todo a ustedes por perder una tarde de viernes y escuchar, supongo que como José es amigo, pues está condicionada un poco su opinión, algo que no deja de ser un tema de absoluta actualidad como es la sucesión empresarial que ahora veremos, pero que desde el punto de vista por lo menos de la ponencia o de la charla que voy a dar yo, puede ser que tenga un pequeño componente técnico que a lo mejor no lo hace tan entretenido como dice José Antonio. Pero bueno, en todo caso lo que al final yo creo que pretendemos no sólo las personas que después participaran en la mesa redonda de la empresa familiar, sino yo mismo, es que ustedes se vayan un poco con unas pequeñas nociones de lo que se puede considerar como empresa familiar con sus retos, desventajas, ventajas y aquellos instrumentos en concreto uno que hay para organizar la sucesión de la empresa familiar y sobre todo, que yo creo que es casi más interesante, es cómo se vive desde dentro ese proceso de sucesión empresarial. Al final, las personas que luego participarán en la mesa redonda son empresarios que ya tienen implementado el instrumento del protocolo familiar y en definitiva, pues mejor que nadie compartirán con ustedes cuáles son sus experiencias en relación con ese campo. A mí normalmente me gusta levantarme, pero voy a hacer el esfuerzo, porque creo que se está grabando la presentación, de quedarme quieto. No sé si lo voy a conseguir, en todo caso tengo un micrófono y un mando para facilitar un poco lo que sería la exposición. Con lo cual les pido disculpas por anticipado si de repente me ven levantarme, no me marcharé, sino simplemente me cambiaré de lado. Bueno, ¿esto cómo va? Normalmente lo que es el protocolo familiar sí que lo sé hacer, pero cambiar las slides no. Bueno, en todo caso, lo que va a ser mi charla, que intentaré, como ya les he dicho, que no sea demasiado aburrida, digamos la tengo estructurada de dos maneras. Una primera parte, como les decía, es, bueno, unas nociones básicas de qué podemos entender por empresa familiar, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, sus retos, en definitiva, todo aquello que de alguna manera puede caracterizar a esta forma de asociación, por así decirlo. Y luego ya me centraré un poquito más en lo que es el protocolo familiar como instrumento de planificación de la sucesión empresarial. Bueno, yo creo que, claro, como no puede ser de otra manera, pues quizás deberíamos partir, o se hace necesario partir, por una definición, aunque no sea quizás muy ortodoxa, de qué es una empresa familiar. Una empresa familiar, en realidad, yo creo que podemos decir que se puede definir por varios parámetros o varios puntos. Un primer punto, que no es necesariamente mínimo, ni lo más importante, que es que el capital esté en manos de una o más familias. ¿Vale? ¿Y por qué digo que no es estrictamente necesario? Porque puede existir una empresa donde el capital sea familiar, pero que no podemos considerarla como empresa familiar. Es quizás una disquisición puramente jurídica, pero ahí a lo mejor estaríamos hablando de una empresa de capital familiar. Lo que de alguna manera viene a caracterizar lo que es la empresa familiar respecto a esa empresa de capital familiar es que la familia, por así decirlo, o por decirlo de alguna manera, participa en lo que es la dirección y gestión de la sociedad. Y a eso le tenemos que añadir, por así decirlo, como pone ahí, un fin. ¿Cuál podríamos decir que es ese fin? Pues la voluntad de continuar con el negocio en el ámbito de la familia. Aquí, como verán, es un dibujo que al final lo que pone en manifiesto es una de las diferentes alternativas. Puede ser que ese, como les he dicho, esa empresa, todo el capital pertenezca a una familia y solo la familia participe en la gestión. Puede haber dos familias que compartan capital y que participen en la gestión. Incluso puede darse supuestos donde esa doble característica de composición accionarial y capacidad de gestión no suponga el 100% del capital social. Es decir, en un 100% de capital social, a lo mejor ese componente familiar afecta solo al 70 o al 80% y el 20 o el 30 restante no forma parte de lo que es el paquete de empresa familiar. En definitiva, tampoco se supone una distinta regulación. Si es verdad que, pues de alguna manera para mantener esa unidad, pues habrá una serie de consecuencias o actos colaterales, como luego veremos, que son, desde mi punto de vista, absolutamente necesarios. Hay otra cosa que tampoco podemos perder de vista. Y es que cada empresa familiar es un mundo y es única. Podemos partir de esas características generales, pero no necesariamente lo que es de aplicación para una empresa significa que sea de manera automática igualmente aplicable a otra empresa familiar. De hecho, y en relación con esto último que les he dicho, cuando veamos dentro de un ratito lo que es el protocolo familiar, no hay un protocolo familiar estándar. O sea, yo el que he preparado para la empresa A no tiene por qué servirme para la B. Es más, no debe servirme. Es un traje a medida que, como todo traje a medida, necesita adecuarse a las características del cuerpo que va a tapar con el protocolo familiar. Con el protocolo familiar pasa lo mismo. Es cierto que habrá una serie de cuestiones especialmente significativas que normalmente están en todos los protocolos familiares, pero eso no significa que la regulación específica de cada uno de esos aspectos tenga que ser necesariamente la misma. Luego veremos. Además de esas dos, tres primeras características que les he dicho, yo creo que sin mucho margen de error podríamos decir que existen una serie de características que de alguna manera presiden lo que es una empresa familiar. Como su propio nombre indica, caracterizan a la empresa familiar frente a otras alternativas de asociación como les dije. Permanencia a largo plazo, mayor compromiso, motivación y dedicación, un conocimiento previo mayor, una independencia mayor en cuanto a la toma de decisiones, una ausencia de estructura organizativa organizativa más formalizada, una financiación normalmente con cargo a reinversión de beneficios, una mayor dificultad de financiación para proyectos de más envergadura, un clima laboral más beneficioso, una cierta miopía en cuanto a los recursos humanos, un cierto estilo autoritario y paternalista, una cierta resistencia a los cambios, la posible aparición de conflictos familiares, una sucesión problemática en cuanto a lo que es la dirección y una situación especial respecto a los sobrevenidos. ¿Qué quiere esto decir? Como les he dicho, al final en ser de empresa familiar lo que hay es una justa posición como así veremos dentro de un ratito familia, empresa y propiedad. Entonces en este tipo de empresas, claro, al final muchas veces es difícil separar esos dos círculos. Quiero decir, yo tengo una empresa familiar, es de mi familia, bueno, pues de alguna manera la gestión, la financiación, la dirección, todo en definitiva se puede ver afectado por el componente familiar. Si esto es mío, pues se hace más o menos lo que yo decido. Si la empresa es mía, bueno, pues si para mí mi hijo es lo mejor, porque no va a ser mi empresa la mejor. Entonces eso muchas veces hace que esa justa posición pueda poner en peligro la estabilidad familiar y la continuidad empresarial. Esto que estoy diciendo no significa que pasen todas, sino que hay que ser extremadamente cuidadoso para dejar o delimitar perfectamente cuáles son los dos ámbitos, familia y empresa. Porque no podemos perder de vista, desde mi punto de vista, una cosa muy significativa. Y es que si uno tiende a lo mejor a reducir a una palabra qué es la familia y qué es la empresa, verán ustedes que las palabras no solo son completamente distintas, sino que podría decir opuestas. Cuando uno piensa en la familia, y estoy seguro que habrá dolorosas excepciones, normalmente lo que piensa es en amor. Cuando uno piensa en la empresa, normalmente lo que uno piensa es en dinero. Y entonces, dinero y amor, digamos, no sé si son aceite y agua, pero desde luego agua y agua no son. Entonces, hay que ser cuidadoso. ¿Y por qué hay que ser cuidadoso? Bueno, porque en definitiva, si yo lo de que alguna manera pretendo, y cuando digo yo, ahora me pongo en la piel del fundador o del empresario, lo que yo de alguna manera pretendo es que mi empresa continúe, o dejo muy claro y establezco muy claro la delimitación entre esas dos parcelas, o voy necesariamente a correr una serie de riesgos que sin mucha dificultad podrían poner en juego la continuidad empresarial. Y luego veremos ejemplos o se los adelanto. Y ya, es decir, si un padre tiene varios hijos y no tenemos muy claro cómo se va a distribuir las funciones, las actividades dentro de la empresa, pues no hace falta ser un profesional de esto, pero esa frase de, ¿y por qué a mi hermano sí? Y no quiero ni hablar, aunque luego tendrá un mini capítulo especial, con los sobrevenidos y los políticos. ¿Has visto por qué la mujer de tu hermano tiene eso? ¿O por qué el marido de tu hermano tiene eso? Entonces, eso, que como lo ahora veremos, tiene unas ventajas increíbles, tiene unas desventajas o dificultades igualmente increíbles, porque aquí al final lo que hay son personas. Y como todas las personas, pues tienen una serie de componentes que, bueno, pues no dejan de añadir cierto riesgo en determinadas ocasiones a la continuidad empresarial. Pero con esto no se trata de poner una nube en el cielo con rayos y pensar es terrorífica la empresa familiar, de ninguna de las maneras. O sea, es el motor de la economía. No seré yo el que ponga porcentajes y diga que supone no sé cuánto del PIB, porque me horrorizan los números. Pero sí les puedo decir, porque además ustedes lo pueden comprobar sin ninguna dificultad, que una gran mayoría del producto interior bruto lo generan las empresas familiares. Y en España, sobre todo. Y si me apuran, en la comunidad en la que vivimos, especialmente. Antes les decía amor versus dinero. Bueno, quizás también les dije que eso era reducirlo a una palabra. Bueno, yo creo que hay otra serie de componentes que, de alguna manera, pues no dejan de ser cuanto menos distintos. Basada en el afecto, basada en el interés económico, orientada a las relaciones personales frente a los resultados, relaciones de por vida, relaciones contractuales, apoyo, competitividad, seguridad, riesgo, igualdad, equidad, evitar enfrentamientos, afrontarlos, resistencia al cambio, orientada al cambio, sin perder mucho tiempo en la interpretación, vuelvo a insistir que hasta cierto punto son características contrapuestas. Y por tanto, hay que tener voluntad, porque además es un ejercicio de responsabilidad, el regular perfectamente las relaciones entre estas dos esferas. Esto es unos circulitos muy monos, que lo que en definitiva supone es cómo se produce la conexión entre los tres componentes que, de alguna manera, pueden afectar o se ven afectados en el ámbito de la empresa familiar. Por un lado tenemos la familia, es decir, los componentes de las ramas familiares. Por otro lado tenemos la propiedad, es decir, quiénes de esas integrantes o miembros de la familia son titulares de acciones o participaciones sociales. Y en tercer lugar, los empleados de la empresa. Entonces, la interconexión entre ellos, digamos, coloca en diferentes lugares de los círculos las diferentes posiciones que se pueden ocupar. Habrá personas que solo sean miembros de la familia, es decir, no son titulares de acciones o participaciones, ni son empleados. Habrá empleados no familiares ni propietarios. En definitiva, habrá una serie de roles que de alguna manera hay que tratar y regular para evitar problemas de continuidad empresarial. Antes les decía que íbamos a ver, pues bueno, cuáles pueden ser los puntos fuertes, las debilidades, los retos. Esto no, 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 al final lo que pretende ser una aproximación. Bueno, ni estarán todos, ni al final, seguro que me habré dejado alguno, pero no se trata de una enumeración exhaustiva, sino que más o menos, como les decía, pues ustedes se queden un poquito con determinadas ideas que de alguna manera pues les puedan orientar en su, no sé si se une la condición de alumnos del máster o incluso empresarios, bien para la formación o incluso bien para el propio desarrollo empresarial. Pero bueno, pues ¿cuáles podrían ser unas grandes fortalezas derivadas de la unidad y del compromiso? Pues intereses comunes, autoridad reconocida en el fundador, una mayor confianza. Verán que muchas veces lo que son las afirmaciones tienen el alfa y el omega o la ogeminis dos caras. Luego lo veremos, confianza mutua, hay una mejor comunicación de información, con penetración y armonía, mayor flexibilidad y rapidez de respuesta, hay una entrega a un ideal que al final es el sueño del fundador, la persona que al final pues crea la empresa pues seguramente tiene una visión y una misión y al final esa es la visión y la visión de la empresa. Los valores familiares y el orgullo de pertenencia, yo no sé que quiera parecerles algo de poco serio, pero tienen ustedes una serie en televisión ahora que se llama Gran Reserva que es un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero bueno, al final es reflejo de cierta realidad. Sacrificio personal, exigencia de lo mejor, prestigio familiar incorporada a calidad, pensamiento a largo plazo, bueno, en definitiva, aquellas fortalezas que de alguna manera, bueno, pues están íntimamente relacionadas con el hecho de que esto es mío y además es mi familia, o sea, no solo es que yo vengo a trabajar y me voy a casa, sino que es que yo lo he creado, mis hijos en definitiva deben pensar como yo, mis primos, todos remamos en unidad o es más fácil, esa frase tan socorrida de que la sangre tiene mucho poder, bueno, pues eso, como ya les digo, tiene la parte refleja del espejo, pues de alguna manera es una fortaleza de la empresa familiar. Pero claro, qué fácil es pasar del amor al odio, igual que me encanta que mi hermano sea la persona que está conmigo y estamos gestionando y estamos consiguiendo que esto crezca, pues claro, de alguna manera tiene, como les decía, la contrapartida y voy a poner el ejemplo más estúpido que se me puede ocurrir, o sea, si yo con mi hermano me he peleado fuera de la empresa por algo que no tiene nada que ver con la empresa, cuando me vaya a trabajar con él va a seguir el conflicto ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede haber una cierta desunión con intereses en conflicto, facciones familiares divididas, recelos, por lo que les decía antes, ¿y por qué él sí y yo no? Bueno, pues, bueno, murmuraciones, envidias personales, hay un cierto, una cierta, una cierta, una cierta rechaza o no, quizás la palabra más correcta sea reticencia al cambio, ¿vale? Y bueno, eso pues al final tiene una cierta traducción o posible traducción en, no sé si es una mayor abstención, pero sí una abstención distinta a lo que sería una pura empresa sin tener el cárter de familiar, pues, negación de la entrega, reivindicación de los sacrificios, refugio de ineptos, y con esto no significa que sea todo un refugio de ineptos, por supuesto que no, pero al final, si esto es mío, yo trabajo aquí, no, mire usted, es que usted no sabe hacerla o con un canunto, da igual, pero es mío, bueno, pues, todas esas cosas, como luego veremos, deberían evitarse si de alguna manera lo que yo pretendo es lo que les dije al principio, que es la continuidad empresarial, ¿de acuerdo? Y todo eso tiene al final un punto de conexión, que es crisis. ¿Dónde está la crisis? En la sucesión empresarial. Yo tengo dos alternativas como empresario, podría tener muchas más, pero a efectos de lo que es esta pequeña charla, puedo decir que son dos alternativas. Una de ellas es, bueno, yo he creado esto y yo me lo gasto y hago con ello lo que me da la gana y cuando yo ya no esté o cuando ya me lo haya gastado, todo lo demás da igual. Una opción, oiga, perfectamente lícita una opción o una segunda opción, no, mire usted, yo he creado esto con vocación de futuro. Es decir, lo que yo debo pretender con otro perfil de empresario es no sólo que yo trabaje y cree un modelo, sino que permanezca en el tiempo y no sólo que permanezca en el tiempo con una versión, o con una visión, perdón, si me apuran cortoplacista y ahora quiero referirme a mis hijos, ¿no? A mí me encantaría que y los hijos de mis hijos. ¿Cuántas veces hemos oído y lo estábamos hablando en la comida lo que son porcentajes de la primera generación constituye la empresa, la segunda la va manteniendo como puede y la tercera se la carga? Si ustedes cogen cualquier página de internet o cualquier libro, pues al final sin mucho esfuerzo casi podría concluirse que de cada diez empresas que se crean sólo dos llegan a la tercera generación. Bueno, eso no es ni más ni menos que una estadística. Yo no soy muy partidario de las estadísticas porque ustedes saben que si mi hermano y yo yo tengo cero coches y mi hermano tiene dos a efectos estadísticos cada uno tiene uno. Pero no es así. Pero sí es cierto que, bueno, al final no es ni más ni menos que una conclusión de una experiencia histórica. Y la experiencia histórica a fecha de hoy pues no nos llevarán a diez a dos pero seguro que siete, tres no estaría muy lejos. Se trata de evitar eso. Se trata de que de alguna manera esa previsión esa dedicación esa implicación en la regulación de la sucesión empresarial sea pues hombre no digo el motivo de nuestra vida como empresarios pero sí una de nuestras metas. Bueno, retos pues la continuidad como ya les he dicho propias de la familia los retos propios de cualquier empresa de la propiedad bueno esto que les he comentado pues claro nos pone de manifiesto aparte de las abstenciones y de las desuniones pues de alguna manera algunos puntos bastante bastante frecuentes que de alguna manera deberían eliminarse si lo que uno verdaderamente pretende como les decía es esa continuidad empresarial. o sea cuál es desde mi punto de vista el mayor error y si no el mayor como decía un amigo mío el segundo que puede tener un empresario bueno que al final como yo soy el dueño yo gestiono bien y ya no me refiero al fundador porque el fundador fíjese que quizás sería la única excepción porque si no dirige bien no estaríamos hablando de empresa estamos pensando más en segundas y terceras generaciones no, no, no yo es que claro como mi padre es socio o es el dueño yo tengo que ser el mejor empresario pues no mire usted que eso no es así y eso es un error ¿vale? no seguir las reglas del mercado capital confundir relaciones familiares con relaciones contractuales o sea no es que como es de mi padre yo tengo que trabajar sí o sí aquí pero normalmente eso no lleva aparejado a yo me da igual empiezo por abajo ¿no? yo es que quiero ser director general ya sabemos que eso lo ha abocado al fracaso ¿no? es otro otra enfermedad de la empresa familiar insisto aunque antes dije la principal y si no la segunda desde luego en un ranking de problemas pues si también si no estaría la primera estaría la segunda es retrasar demasiado la sucesión del liderazgo y la transmisión de la propiedad vamos a ver yo reconozco que cuesta irse ¿no? pero claro y antes también lo hablaba con algún compañero de comida es que quizás la reticencia al cambio no es ni más ni menos que reconocer los fracasos de la segunda generación yo como fundador o como segunda generación no quiero ceder el testigo en el fondo habrá otras cosas yo no digo que no pero lo que estoy escondiendo es que no me fío o sea no es que no me quiera ir a casa porque me aburra porque no sé qué hacer allí no es que me da miedo que mis hijos se queden al bando ya eso es un disparate y en definitiva no es más ni menos que reconocer los fracasos como padre y fundador tú al final y luego lo veremos con independencia de tu línea de trabajo tienes que tener una línea familiar orientada a la formación no sólo desde el punto de vista de conceptos o de carreras o de pura formación académica sino de formación personal y como empresario para que de alguna manera en el momento en que toque dar el testigo lo des porque no perdamos de vista una cosa hay una expresión que me vale para todo que es el coste de oportunidad y el coste de oportunidad en este momento es igualmente aplicable no es lo mismo transmitir el testigo en un momento A que transmitirlo en un momento B ¿de acuerdo? y luego por supuesto y esto no es una cosa excepcional y es que yo soy infalible lo que a los demás le pasa a mí no me va a pasar pues pasa esto es más de lo mismo ¿vale? aquí sí que me quiero detener porque está digamos de alguna manera intimamente ligado con lo que les acabo de decir bueno en ese proceso de sucesión pues por así decirlo podemos encontrarnos con diferentes momentos y diferentes problemas que es conveniente atajar bueno vamos a empezar en el minuto uno cuando ni siquiera la si parto de la digamos de ejemplo de la segunda generación ¿vale? cuando ni siquiera se han incorporado a la empresa o la tercera me da igual entonces ¿cuáles son esos problemas o esas cuestiones que es conveniente por así decirlo atajar? formación de los hijos relación padre-hijos relación familia expresa experiencias iniciales un segundo momento que es el momento de la pura incorporación si existen o no regulaciones de las condiciones de entrada de recursos humanos luego lo veremos si existe un plan de carrera para los que ya están dentro y un tercer momento que podríamos llamar asunción de la dirección bueno esos temores esas inseguridades esas resistencias esa idea de pérdida de competitividad es decir son una serie de momentos con una serie de problemas que de alguna manera en la medida en que seamos capaces de anticiparnos reduciremos bien la existencia del problema y en el impacto del problema vuelvo al coste de la oportunidad bueno y no debemos perder de vista por último en lo que es la sucesión abordada de manera genérica que afecta a todos los grupos que tiene una afectación organizativa económica y fiscal que es absolutamente necesario afrontarla con antelación debemos ocuparnos tanto de la situación del sucedido como de la situación y condiciones del sucesor debemos tener presente en la regulación como después veremos la transmisión de la propiedad la consideración de los aspirantes no elegidos la sucesión de los equipos directivos pero todo esto al final no debe quedarse en una buena voluntad debe plasmarse por escrito las palabras y perdón por la frase tan socorrida se las lleva el viento lo escrito permanece que uno podrá decirme pero oye si se incumple sabrá su previsión o sus consecuencias pero desde luego el tener claro y por escrito cuál deben ser las reglas del juego lo único que va a hacer es como les he dicho si no evitar problemas si desde luego reducir su aparición de impacto esa forma escrita tiene nombre y apellidos se llama protocolo familiar que ahora veremos y con eso digamos empiezo ¿vale? y verán ustedes que tengo aquí una transparencia que pone contratos para sociales vamos a ver no debemos perder de vista que estamos en el seno de una empresa ¿de acuerdo? y el protocolo familiar pues no es ni más ni menos con independencia de su finalidad sino desde el punto de vista de la configuración jurídica de un contrato entre los socios es un acuerdo para asociar ¿qué es un acuerdo para asociar a lo bruto? ustedes los que por lo menos tengan relación con el mundo del derecho y si aunque no la tengan yo creo que es casi de cultura popular sabemos que una sociedad no es ni más ni menos que un contrato donde una serie de señores que tienen el nombre de socios o accionistas establecen en sede de estatutos cuáles son los pactos que van a regular su funcionamiento ¿de acuerdo? aquellos pactos que firman los socios y que afectan a la sociedad se llaman pactos parasociales parasociales no es nada malo es que son no es el contrato de sociedad y en esos pactos sí que me ha gustado detenerme y por eso lo he consignado en la transparencia dos pactos que de alguna manera guardan una íntima relación con el protocolo familiar que son los sindicatos de bloqueo y los sindicatos de voto ¿cuál es la finalidad última de uno u otro? sindicato de voto no es ni más ni menos que aquellos firmantes asumen el compromiso o obligación de votar en la dirección pactada si ustedes recuerdan al principio de la exposición hablé como una de las formas de empresa familiar aquella empresa donde no todo el capital pertenece a una familia incluso les puse el ejemplo no recuerdo ahora si era 80, 20 70, 30 cuando eso pasa ese 80 o ese 70 que es familia y que establece su propia regulación con su propio protocolo familiar lleva como consecuencia prácticamente inexorable la firma de una sindicación de acciones de un sindicato de voto cuya finalidad como les he dicho no es ni más ni menos que esas dos familias esa familia o esas tres familias que no ostentan el 100% del capital social actúen como si fueran uno frente al resto y no te puedes salir de la disciplina del voto sin las consecuencias negativas que se puedan pactar y el sindicato de bloqueo y perdonen la expresión a lo bruto no es ni más ni menos que aquellos pactos que de alguna manera tienen como finalidad evitar que las participaciones sociales o las acciones pasen a un tercero ajeno de la familia luego en sede de protocolo familiar veremos algún ejemplo ¿de acuerdo? en definitiva lo único que significan es que además de cualquier derecho de adquisición preferente que pueda tener cualquier socio en cualquier transmisión de acciones digamos se producen unos reforzamientos de cara a que sean las propias familias las que de alguna manera conserven sus acciones en el caso de que alguno de ellos pretenda transmitirlas bien y llegamos al protocolo familiar bueno pues como ya les he dicho no deja de ser un contrato de socios cuya finalidad es esencialmente doble por un lado regular las relaciones entre los accionistas en este caso entre familia y empresa y por otro lado con esa regulación de alguna manera asegurar o fortalecer la continuidad empresarial pero dentro del contenido del protocolo familiar ¿vale? no todos los pactos tienen la misma fuerza existen determinados pactos que solo tienen una fuerza moral son aquellos pactos o aquellas partes del protocolo donde de alguna manera se habla se habla de principios de la familia de la empresa tradición histórica es decir no tienen fuerza vinculante desde el punto de vista jurídico pero sí que de alguna manera presiden el resto de las relaciones e incluso de alguna manera también se utilizan como criterios interpretativos del resto de decisiones hay otros pactos que tienen fuerza legal entre las pareces es decir un puro contrato si yo en mi protocolo familiar pacto por ejemplo porque considero que los políticos no deben formar parte de la empresa y por tanto pacto que el régimen económico matrimonial de los socios debe ser el de separación de bienes eso es una obligación que tiene fuerza entre las partes pero no tiene eficacia frente a terceros la eficacia frente a terceros es el tercer tipo de acuerdos ¿cuáles son esos acuerdos? aquellos acuerdos que tienen trascendencia registral si ustedes no lo saben y si lo saben permítanme que se los recuerde esos estatutos de los que hablaba antes se inscriben en el registro mercantil no todos los pactos se inscriben en el registro mercantil ¿de acuerdo? solo aquellos pactos que se inscriben en el registro mercantil tienen eficacia frente a terceros si yo por ejemplo de alguna manera establezco un régimen de transmisión de acciones e incluso de adopción de mayorías en sede de órganos colegiados es decir de junta general o de consejo de administración normalmente esos pactos contenidos en el protocolo se trasladan vía modificación estatutaria al registro mercantil y por tanto desde ese momento cualquier tercero lo conoce y por tanto a cualquier tercero le puede afectar pero ¿qué debemos hacer? ¿cómo de alguna manera debería iniciarse un proceso de formalización en el protocolo familiar? bueno en la medida y aunque pueda parecer una obviedad afecta a una pluralidad de personas normalmente quien lo firma si lo hacemos en segunda generación pues lo firmará el fundador con los hijos mayores de edad incluso si puede haber una tercera generación con hijos también mayores de edad es decir en definitiva todo debe comenzar con unas conversaciones entre todos los afectados para ver cuál es el objeto el objetivo las necesidades de cada uno en relación no sólo con la empresa sino con ese binomio familia empresa ¿con qué finalidad? ya les he dicho establecer principios valores y ordenar las relaciones futuras todos tenemos que tener claro cómo se va a funcionar teniendo claro cómo se va a funcionar como ya les he dicho más de una vez elimina o reduce significativamente la posibilidad de tener problemas y por supuesto tiene una eficacia condicionada ¿a qué? a su propia eficacia jurídica al proceso de comunicación y a la revisión periódica vamos a ver uno no puede pensar que hace un protocolo familiar y aquí paz y después gloria si yo lo que estoy diciendo es que cada origen que cada protocolo es un traje pues si yo engordo me tendrán que sacar cintura y si adelgazo mucho me tendrán que acortar cintura pues con el protocolo familiar va a pasar lo mismo tú puedes haber previsto una serie de circunstancias y con esa previsión establecer la regulación pero como no debemos perder de vista de lo que se trata en definitiva o el objetivo último es ordenar las relaciones futuras a lo mejor dentro de 15 años me ha aparecido una nueva variable que me aconseja sin ningún género de dudas revisarlo de hecho en muchísimos protocolos y cuando digo muchísimos protocolos por no decir en la totalidad porque siempre pues habrá excepciones y no pasa nada pero en los protocolos pues aquí tienes una cláusula de revisión periódica cada X tiempo ¿cuál es X tiempo? el que uno quiera vamos a ver lo que pasa es que debemos ser conscientes de la propia realidad lo que no tiene ningún sentido es que estemos revisando un protocolo cada dos años pero bueno ¿cuántos son? ¿cada 10? ¿cada 20? ¿cada 30? ¿cada 7? bueno eso al final es como digo yo a gusto del consumidor pero en todo caso yo creo que lo que no podemos perder de vista es que siempre debería ser objeto de una revisión cada cierto tiempo para ver si lo que inicialmente se pactó se adecua a las necesidades actuales en el momento en que uno se plantea esa revisión bien esto no es ni más ni menos que un super esquema de lo que es un proceso de elaboración de un protocolo familiar en primer lugar ¿cuáles son las causas que originan? que yo me plantea hacer un protocolo familiar una vez que eso aparece hay gente que considera que no se dan y nunca hace un protocolo yo creo que es un error siempre hay salvo que uno viviera solo en el mundo ni se casara ni tuviera hijos pero en la medida en que hay familia bueno ni tuviera hermanos o sea viviera solo en el mundo entonces no hay protocolo que haga pero en la medida en que interactúas con otros familiares ya existe la necesidad entonces una vez has detectado la necesidad y una vez has tomado conciencia de que ese proyecto ese producto en definitiva lo que va a servir es para proteger a tu empresa abordas el proceso de preparación y entonces entramos en un proceso de discusión y consenso y eso les puedo asegurar que la verdad es bastante laborioso bueno tú al final tienes entrevistas o sea tú como profesional lo que haces de alguna manera es intentar ayudar a conciliar voluntades uno no puede pensar que bueno vale si venga vamos a hacer un protocolo familiar pero solo acepto esto no o sea uno no puede pretender que todo lo suyo sea el o demás no ¿por qué? porque normalmente cuando hay varias personas en juego hay contradicción entonces pues al final ¿qué es lo que yo debo pensar ya como firmante de un protocolo? bueno que las renuncias que tenga que hacer serán en alas de un bien mayor y eso cuesta porque tú preguntas y te reúnes las veces que sea necesario y uno piensa una cosa y otro piensa otra entonces al final tú como profesional debes establecer unas propuestas de 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 acuerdos propuestas de acuerdo que como les digo reflejarán de alguna manera el mayor sentir de los socios cuando eso se ha conseguido que insisto hay a veces que no se consigue nunca o sea hay procesos de elaboración donde intervienen psicólogos pues tú sacas cosas que a lo mejor estaban guardadas en el subconsciente no estoy exagerando no estoy exagerando o sea eso de es que no quiero porque ese ese es su hermano hizo no sé hay que mediar de alguna manera para intentar acercar voluntades en definitiva hasta alcanzar aquellos acuerdos que pueden ser objeto de aprobación cuando eso se ha conseguido se formaliza jurídicamente en un documento que bien te lo guardas en un cajón bien lo haces constar en el escrito porque hay diferentes publicidades pero no lo guardas en un cajón y el próximo día que lo saques tiene esto de polvo o sea lo que debes de alguna manera es realizar un seguimiento insisto eso no significa que aquí no se mueve nadie sin ver que dice el protocolo todos sabemos las reglas todos las hemos firmado los nuevos que se van incorporando lo firmarán y de alguna manera sabemos que está sabemos donde nos movemos y si hay alguna duda pues la ponemos encima de la mesa bueno el órgano encargado hay un ámbito subjetivo que son de aquellas personas que se ven afectadas por ese contrato el ámbito objetivo es a qué afecta pues es que puedes referirte a una sociedad nada más o a un grupo de sociedades en definitiva todo aquello que se va a ver inmerso o afectado por ese protocolo cuál es su naturaleza así como la estructura del documento que ahora veremos bien contenido rápidamente objetivos filosofía misión y valor de la familia y su transmisión papel y contribución de la familia a la comunidad social definición de credo principios código ético en definitiva son aquellas partes que como les dije antes tienen fuerza en volar ¿vale? cosas muy importantes criterio para la incorporación de familiares a la empresa o a los órganos de gobierno y acuérdense lo que haya dicho no, no es que como yo soy dueño mi hijo tiene que entrar pero es que tiene que ser consejero delegado pues lo será o no en la medida en que haya más jugadores más escrupulosos tenemos que ser con el establecimiento de las reglas de juego pero además yo cuando preparo un protocolo siempre hago una observación luego la gente o el cliente hace lo que quiere ¿no? como puede ser de otra manera ¿no? pero al final muchas veces cuando tú estás hablando de estas reglas lo que tienes que hacer es el esfuerzo de verlas no desde tu punto de vista sino de ponerte la piel del de enfrente es decir no pienses en qué quieres para que tu hijo entre a trabajar sino en qué quieres para que tu sobrino entre a trabajar ¿me explico? es decir que mi hijo coño que sea capitán general ¿y tu sobrino? ¡hombre! es que solo puede haber un capitán general y vas a mí pues no es decir hay que ser objetivo en el establecimiento de las reglas hay que establecer aquellas reglas que estemos dispuestas a cumplirlas y que no tengamos ningún inconveniente y que observemos que la cumplan los demás igual es para todos y así no habrá dudas si yo sé desde el momento casi que empiezo mi información que para ser director general de la empresa tengo que haber trabajado tengo que haber estudiado económicas haber trabajado dos años en una empresa del sector y tener el quinto de la escuela de idiomas en inglés me podrá gustar o no pero en la medida en que yo ya lo sé no puedo protestar si mi hijo no es director general si resulta que no cumple los objetivos o los requisitos perdón no sé si me explico objetivos funciones del consejo de familia promoción de actividades políticas que afectan al acceso al capital tipos de accionistas bueno bien en definitiva una serie de reglas que hay que regular como coinciden la empresa y la familia debe haber dos tipos de órganos aquellos órganos que no puedo evitar que existan son los órganos mercantiles o sea yo sé que por mucho que quiera habrá una junta de socios o una junta de accionistas y por mucho que quiera habrá un órgano de administración que podrá ser colegiado o no y lo mismo en la familia en la familia hay dos órganos que de alguna manera vienen a representar en sede de familia algo parecido a lo que representan los que les acabo de decir en sede de empresa que es el consejo de familia y la asamblea familiar es cierto que en determinadas ocasiones por lo menos a mí me ha pasado que la figura de la asamblea familiar pasa un poquito más desapercibida bueno el consejo de familia porque yo creo que las funciones de los órganos mercantiles por un poco ya que no queda mucho tiempo podemos obviarlas pero bueno al final el órgano de administración es el que ya la gestión y la junta de socios pues es el órgano soberano en el consejo de familia pasa como les decía algo parecido pero cuáles son las funciones del consejo de familia pues el consejo de familia al fin y al cabo que está integrado no por todos los familiares pero eso al final también va a gusto del consumidor pues es el que de alguna manera lleva la relación entre empresa familia pues vigila el cumplimiento del protocolo si de alguna manera hemos establecido unas reglas de acceso de familiares a puestos de trabajo es el que vela por el cumplimiento de las reglas y el que propone al órgano de administración la contratación o no de determinados familiares es decir tiene una función el consejo de familia de alguna manera de intermediación entre lo que es familia y sociedad y la asamblea familiar refiero por supuesto a la información etcétera y la asamblea familiar sí que es de alguna manera un órgano mucho más amplio formado por todos los familiares pero al final la función que tiene no deja de ser semiapurada una función pasiva que es recibir información bueno pues lo que ya les he dicho el órgano de administración también consejo de administración bueno y terminamos de alguna manera José porque yo creo que ya estamos en tiempo ¿verdad? en lo que sería ya un poquito más detallado ese proceso de elaboración que antes resumimos en cinco puntos o cuatro puntos normalmente hay una presentación general esto es algo que puede ser o no ser pero que más o menos pues por lo menos en mi experiencia suele ser así ¿no? reuniones con miembros de la familia ¿cuántas? las que sean necesarias pero tampoco y he tenido alguna experiencia de mucho tiempo porque incluso muchas veces tú empiezas con la preparación de las reuniones y se ponen de manifiesto determinadas determinados escollos que o los superas o no puedes continuar pues yo recuerdo por ejemplo un caso que hice donde una empresa estaba digamos los fundadores eran dos hermanos y con tres hijos cada uno y en ese momento la distribución accionarial era 75-25 la real pero el hermano que tenía el 25 decía que esa no debería ser que eso había sido un pacto entre los hermanos y que de alguna manera iba a revertir cierta parte de la propiedad y ahí teníamos un escollo insalvable que al final conseguimos sortearlo gracias entre comillas a la generosidad del otro hermano y cuando digo generosidad ya no me refiero a dar sino a ser capaz de reconocer eso al final es un ejercicio llámelo usted si quiere generosidad honestidad de que efectivamente aunque pusiera 75-25 la distribución real del capital eran 55-45 pues hasta que no pudimos reconstruir eso no pudimos continuar con el protocolo aquel proceso de elaboración duró 3 años y estuvo parado un año y medio pero puede durar 6 meses 7 meses pero en definitiva tú vas preguntando vas sondeando los diferentes apartados de la regulación para intentar sacar lo que yo les decía antes una propuesta de acuerdo que de alguna manera tú como profesional puedas poner sobre la mesa como algo que pela por los intereses generales y aquel que va a firmar pues puede decir bueno pues pues bien no es que esté al 100% o a lo mejor sí puede ser que no esté al 100% de acuerdo pero de alguna manera me da satisfacción a mis intereses ¿de acuerdo? preparas un primer borrador lo presentas surgirán cuestiones que habrá que modificar preparas un segundo borrador lo presentas y cuando ya está todo bueno 2, 3 o 35 veces o sea esto no es oiga es que es así o no puede ser no esto es una fórmula como yo por lo menos lo suelo hacer ¿no? y al final cuando tú ya has consensuado todo elaboras el protocolo y firmas pero no firmas solo el protocolo sino que firmas normalmente todos aquellos documentos que de alguna manera son consecuencia del protocolo y me refiero esencialmente a tres modificaciones estatutarias es decir la medida en que yo pacto unos nuevos sistemas de transmisión de acciones de políticas de repartos de dividendos tienen trascendencia registral pues de manera simultánea modifico los estatutos dos si de alguna manera porque esto no es una regla de oro considero que los políticos no deben participar pues hombre ahora el régimen económico matrimonial como les dije es el de separación de bienes pero antes no lo era debería hacer capitulaciones matrimoniales y tres modificar testamentos en la medida que esté pactado tú puedes considerar que las acciones de las sociedades afectadas vayan dirigidas a los hijos y alguien puede decir en verdad y los hijos si son los herederos pero es que en el derecho español hay una cosa que se llama herederos forzosos que significa que si no se dice nada heredan forzosamente y si se dice algo por lo menos el 66% lo hereda con el juego de las reglas del código civil y entre ellos no están solo los hijos están los padres que hasta cierto punto nos podría dar más igual pero está el cónyuge viudo una determinada peculiaridad entonces eso hay que preverlo y muchas veces tienes que modificar los testamentos ojo modificarlos o hacerlos nuevos si no lo tenías ¿de acuerdo? por mi parte ya está la verdad es que siento muchísimo la limitación del tiempo porque esto da bueno pues para hablar todo lo que quieran más pero claro no es la razón de ser de esta charla al final como les dije al principio no es ni más ni menos que ustedes se vayan con unas ciertas pinceladas o barnices de lo que es la empresa familiar y del instrumento por naturaleza que regula la solución empresarial que es el protocolo familiar gracias por la atención y la presencia si tienen ustedes alguna pregunta es el momento hablaba José Ramón el índice de mortalidad tan fuerte que existe en la empresa familiar en segundas y sobre todo en la tercera generación una causa importante era por carecer el protocolo adecuado o por que el protocolo fuera no sé si especialmente si constriñera demasiado las relaciones pero la realidad parece ¿cuál es un poco el análisis que haces vosotros? vamos a ver yo creo que esa pregunta o esta reflexión lleva contestaciones en ámbitos distintos digamos un primer ámbito que es porcentajes o tal al final como les decía son estadísticas son 10, 2, 7, 3 las que sean lo comentábamos yo creo en la comida el instituto o el instrumento del protocolo familiar realmente del derecho español lleva como quien dice 30 años los americanos o el mundo anglosajón lo empezaron a utilizar con anterioridad a nosotros pero realmente en España toma conciencia en los años 80 con lo cual y aunque lo que diga puede resultar extraño 30 años no es nada ¿vale? o sea estamos todavía por así decirlo en naciendo a la regulación de la empresa familiar pero hay una cosa que no cabe ninguna duda y es yo no sé si será el 70 el 40 el 50 o el que sea pero en todo caso regular la sucesión empresarial familiar es un ejercicio de responsabilidad por parte del empresario porque salvo que estés en la opción aquella que decía que era legítima de yo me lo he creado yo me lo gasto y le prendo fuego no es lo normal debo regular cómo va a ser el futuro si yo tengo cuatro hijos ¿quién va a mandar? porque los cuatro no pueden mandar entonces yo debo de hacer el ejercicio de establecer aquellas reglas del juego que eviten los problemas pero hay una realidad y es que no sé por qué algo que esta novia no ha permeado en la sociedad empresarial yo no sé cuál es el porcentaje de empresas que tienen protocolo familiar pero casi pondría la mano en el fuego a que es una minoría nosotros tenemos y cuando digo nosotros no me refiero ni a Deloitte ni a José Ramón sino a España y por focalizarlo a la provincia de Alicante una institución que es la Asociación de Empresas Familiarias cuya función deseo motivo al final es conseguir que esas empresas familiares no solo permanezcan en el tiempo sino que se incrementen pues yo estoy seguro que dentro de la asociación y aquí tenemos representantes pues hombre no sé si será una minoría pero desde luego no será mayoritaria las que tengan protocolo si a eso además le añadimos las que no están asociadas pues claro al final ese 40% que podía existir porque tiene una cifra en la asociación pues si le metemos más se irá reduciendo entonces ¿cuál es la razón de ser de esa poca regulación? pues yo creo que primero y a pesar del esfuerzo de la asociación es de un desconocimiento del instrumento segundo es todos los problemas que abordaba al principio yo solo lo necesito me ha ido fenomenal es que esto que estoy contando me ha pasado o sea después de estar peleándome con una empresa delicante fenomenal cuando digo fenomenal es por lo que luego oiré que funciona pero reunido hasta la asociación con el fundador y los hijos diciéndome José hay que hacerlo hay que hacerlo y el padre que no que no que no me salió sangre en la frente de tanto pegarme cabezazos no se hizo ya muerto y yo no quiso entonces eso es cultura porque decía que va bien porque no podemos perder de vista una cosa y bueno yo es la realidad no quiero en eso ser especialmente duro triste o pesimista y es que bueno la situación económica en la que vivimos hoy en día es casi lo que lleva a abordar como primera cuestión es la propia existencia de una empresa entonces si yo estoy dudando si voy a existir o no no me voy a preocupar de la regulación del futuro pues incluso eso es un error porque aunque yo dirija los esfuerzos primeros hacia el mantenimiento de la empresa creo que no deberían tener esos empresarios o ese perfil esa visión tan cortoplacista al final puede ser pan para hoy y hambre para mañana más cosas buenas tardes buenas tardes ¿es recomendable establecer protocolos en empresas familiares por pequeñas que sean? por supuesto no por pequeñas que sean los problemas van a ser más pequeños al final si vamos a pensar yo tengo una empresa vamos a ver pero es exagerado pero quizás muchas veces las exageraciones constituyen los ejemplos más gráficos yo tengo como decía José Antonio al principio yo tenía un restaurante que lo tengo como forma de empresa quiero decir que no es un autónomo y tengo varios hijos o tengo dos restaurantes pues si de alguna manera yo no establezco un poco cuáles van a ser las funciones de cada uno y digo oye pues las mujeres no y vosotros tendréis estar y si hay una transmisión pues me puedo encontrar con los mismos problemas que una gran empresa al final me da igual todo está en lo que para uno es su propio reino a lo mejor yo empresario que tengo dos restaurantes pues es lo único que tengo y Codorniu es una empresa familiar imagínese cuanto más gente más follón o sea en todo caso a pesar de esta pequeña disertación lo que no me cabe ninguna duda es que el tamaño no es un elemento para eliminar la reclutación de la sucesión empresarial otra cosa es que yo quiera vivir con esto oye mis hijos que estudien y que hagan su propio camino todavía no hace falta cada protocolo familiar ahora si yo lo que quiero es oye pues y por qué no lo que empezó con la tasca alizarán se ha convertido ahora en emporio o tapelia es que no lo sé es que depende de la visión que yo tenga de mi negocio no sé si le he contestado más preguntas yo te oigo esto es una duda ¿cómo se regula la entrada y salida de familiares en la empresa me refiero en un momento determinado por protocolo familiar podría no haber ningún miembro de la familia adecuado para ser el consejero de gas y la familia decide contratar a un consejero delegado externo pero luego surgen posibles consejeros delegados ¿cómo se regula esa entrada y salida o esto es algo que tiene difícil vuelta atrás? no en absoluto yo lo que lo que haría seguramente esto es una opinión al final no hay una regla matemática yo creo que en el momento en que uno elabora el protocolo debe tener previstas esas cosas porque razonablemente alguno de los descendientes o familiares puede tener acceso a esos puestos entonces tú lo que debes ser extremadamente riguroso en el establecimiento de unos requisitos que sean objetivos ¿por qué? porque con el establecimiento de esos requisitos objetivos como dije antes lo que tiendes es a evitar problemas futuros bueno pues resulta que en un momento determinado hay un consejero delegado que no es familiar porque en un momento determinado nadie ha cumplido con ese perfil ¿no? bueno y ahí la vida misma es decir si resulta que el consejero delegado lo está haciendo perfectamente pues a lo mejor tendrán que esperar los hijos si el consejero delegado no lo está haciendo bien como no es familiar lo quito entra una generación que sí se sigue el mecanismo de selección ¿de acuerdo? es otro escenario un poquito más complicado tenemos al consejero delegado familiar y no lo está haciendo bien sigue las reglas del cese que se pacten ¿vale? lo que además en todo caso no puede pasar porque además es de sentido común pero lo debes tener regulado es que porque resulte que haya un familiar que objetivamente cumple con los requisitos de acceso no puedas tirarlo a la calle yo en determinados protocolos por decir en todos establezco mecanismos de salida es decir un mecanismo por ejemplo de salida son mayorías reforzadas me explico tú puedes distinguir por ejemplo en función en función de las causas de salida quiero decir una es la mera voluntad de un órgano es decir yo somos el consejo de administración ¿vale? y queremos cambiar al consejero delegado y lo queremos cambiar porque nos da la gana pues a lo mejor para eso establezco unas mayorías reforzadas ¿vale? ¿por qué? porque a lo mejor ese miembro o ese consejero delegado es miembro de una familia y no porque los demás decidan lo vamos a cambiar ¿vale? pero a lo mejor si la causa es más objetiva y me da igual que sea consejero delegado o empleado cuando digo más objetiva es por poner el ejemplo absurdo que robe pues no necesitas esa mayoría cualificada es decir al final tú te sientas con todos y digo vamos a ver y aquí ¿cómo se entra? el que quiera una opción no, mira para entrar tiene que haber una necesidad de cubrir un puesto otra opción no, y además de una necesidad tienes que cumplir estos requisitos y lo mismo para la salida y tú al final consensuas unos requisitos de entrada y salida que deben cumplirse vamos a ver yo creo que hay que objetivar pero también hay que ser realistas no vamos a poder alguien cambiar uno decide levantarse y decir mañana todos a la calle no pero todo se puede pactar y en la medida en que todo esté pactado cuando digo todo entiéndame no todo se puede pactar porque por mucho que tú te creas que estás pactando todo normalmente en unos años siempre aparece algo y dices pues esto no lo habíamos previsto y por eso hay que revisarlo pero en definitiva con el establecimiento de unos criterios que al final decidan todos los aceptados ¿más preguntas? bueno pues de nuevo muchísimas gracias y ahora viene lo verdaderamente interesante que es la experiencia de los empresarios gracias aplausos aplausos aplausos